Ahora, con lo del Estadio Azteca, Bad Bunny, ¿dónde estaba, cómo se llama la institución esa de fachada que crearon para simular? Cofese, ¿dónde estaba?, ¿qué hacen?, ¿sí?, pero se supone que el Cofese lo crearon para que no haya monopolios, como crearon el IFETEL para que no hubiese monopolios en los medios de comunicación? Y a ver, les pregunto a ustedes, ¿no hay monopolios en los medios de comunicación? Ya no voy a reír porque se enojan mucho, pero me da risa. Pero eso es un asunto muy serio. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Bueno, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar porque porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor, que actúen para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares. Porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando en una palmera, pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama? Una trilosa, digo, una tirolisa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos. Pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial. Pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13. Entonces, ojalá. De todas formas, el lunes va a informar Ricardo Sheffield sobre las denuncias que se han presentado. No tengo el dato, pero él va a hacer la presentación y sí, van a tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente porque muchos tenían la ilusión de verlo, entonces a lo mejor se puede hacer algo.